Les presentamos el Top 5 Record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, ante la suspensión de cuatro partidos para Lionel Messi con la selección de Argentina por insultos a un silbante, el Barcelona mostró su indignación tras el castigo y lo catalogó como injusto y desproporcionado. En el número 4, tras su victoria contra Paraguay combinada con el triunfo de Perú frente a Uruguay, la selección de Brasil se convirtió matemáticamente en el primer combinado clasificado a la Copa del Mundo de Rusia 2018. En el número 3, Cristian Chaco Jiménez ofreció disculpas por el video donde insulta a los aficionados de la América. El futbolista del Cruz Azul emitió un mensaje donde explica lo sucedido y asegura que las águilas merecen todo su respeto. En el número 2, Matías Almeida, estratega de Chivas, confesó sentirse feliz por el liderato del rebaño y que le gustaría tomarle una fotografía y que sea eterno. El pelado afirmó que sabe ser líder y no garantiza el título, pero es un gran empujón anímico. En el número 1, México se acerca a Rusia. El triunfo contra Trinidad y Tobago lo mantiene como líder de la eliminatoria con 10 puntos. El cuadro de Juan Carlos Osorio registra la misma cantidad de puntos que consiguió Ricardo Lavolpe en 2006, con 83.3% de efectividad. Recuerda visitar record.com.mx para más información donde podrás descargar la edición digital del diario impreso. Esto fue el Top 5 Record. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!